El mes de la patria está por culminar. Ya viene octubre y con ello el arranque oficial de la campaña electoral. Pese a ello, aún hay tiempo para inscribir partidos políticos. Según el cronograma electoral y el código electoral, el primero de agosto era la fecha límite para que los partidos políticos pudieran inscribirse o renovar estructuras. El tribunal tiene tiempo, hasta el 30 de septiembre, para decir cuántos partidos están inscritos o no. El padrón electoral creció un 20% respecto al 2010. Son muchas las personas que votarán por primera vez. El panorama es claro. Parte importante del resultado de los votos recae en la población joven. Pero, ¿aumentará o no el abstencionismo en las próximas elecciones? Según las proyecciones de especialistas, ¿va a aumentar, va a mantenerse igual que el 2010 o va a tender a aumentar? Y eso se debe a varios aspectos. Entre ellos, que la mayoría de los partidos políticos tuvieron problemas con el tribunal y que fueron llevados ante el Ministerio Público. Y también el desarrollo y el desenvolvimiento del actual gobierno que no ha sido del agrado del ciudadano promedio de Costa Rica. Existe la posibilidad de que muchos electores no deseen emitir su derecho al voto. Sin embargo, algunos ciudadanos tienen diferentes criterios sobre los partidos políticos del país. Todos los partidos tienen oportunidad, aunque ya hayan ganado y ya hayan metido las patas, ¿verdad? Como el de Laura Chinchilla y muchos más, ¿verdad? Así que ya lo sabe, aún hay tiempo de escuchar las propuestas de los diferentes candidatos para que puedan decidir por quién votar.